Hola, desde la rectoría Tolima Magdalena Medio quiero contarles sobre nuestro programa de inmersión social con los pies en la tierra. ¿En qué consiste el programa de inmersión social? El programa de inmersión social es un trabajo que realizarán nuestros 24 estudiantes con el ánimo de apoyar las empresas y organizaciones que hay emplanadas en todas las temáticas profesionales y áreas de formación en las cuales ellos se están desempeñando en este momento en la universidad. La idea es que tanto el psicólogo, el administrador de empresas, el contador, el administrador financiero, el pedagogo pueda brindar su apoyo y su experiencia y su conocimiento a esas organizaciones de tal suerte que haya de manera mancomunada un apoyo para la región, de manera conjunta trabajos que permitan sacar adelante proyectos regionales y que nuestros estudiantes también tengan la posibilidad de realizar un proceso de inmersión de práctica profesional específicamente. La expectativa es grande, las voluntades todas y claridad en la misión que tiene el Minuto de Dios. Estamos emplanadas porque estamos plenamente convencidos de que el trabajo que hay que hacer allí es grande, es un tema de tejido social, es un tema de devolverle a la región, por eso aquel lema con los pies en la tierra, todo lo que necesita. Y qué bueno que Uniminuto, una vez más, haga presencia en el lugar donde nos necesitan. El proyecto de inmersión social nos lo hicieron saber en el semestre pasado, nos postulamos y de allí seguían algunos filtros con la psicóloga, con la coordinadora de curso y de esas personas que nos postulamos quedamos tres compañeras y las tres somos las que vamos de inmersión social para planadas, algunas vamos a trabajar con el hospital, otras con comisaría de familia, directamente con la alcaldía. Allí en planadas vamos a estar acompañadas de una docente, la cual nos va a estar ayudando también en nuestra parte académica porque allí también vamos a laborar, pero también vamos a tener que hacer trabajos, vamos a tener que entregar trabajos, planes de trabajo. Lo que vamos a hacer allí es ser como agentes de la transformación social, un municipio que necesita mucho del apoyo de nosotros y lo que queremos hacer allí es realmente muy bonito, me siento muy feliz y muy orgullosa. La rectoría Tolima Magdalena Medio también enviará dos estudiantes del programa de comunicación social para la inmersión que realizará la rectoría Bogotá Presencial en las instalaciones de Don Bosco en Ciudad Bolívar. Desde el momento en que fui convocado hasta la fecha también lo veo como un reto de aprendizajes y yo realmente voy a estar ubicado en la ciudad de Bogotá en el sector de Ciudad Bolívar. Ahí estaré realizando un trabajo mancomunado con el sacerdote de este sector, Juan Bosco, enfocado directamente en el tema de la estabilidad y en el tema de la recuperación de la salud mental de aproximadamente 35 jóvenes en quien voy a estar emprendiendo un trabajo desde el área de productos audiovisuales, contenidos sonoros que puedan ayudar a fortalecer este factor que creemos que se necesita poder fomentar la salud mental de los jóvenes en este lugar donde voy a estar. Y en particular también opinaría que estas son oportunidades que a uno lo empoderan de lo que realmente uno está enfocado en su carrera profesional. Siempre he tenido presente de donde vengo y llegar hasta donde hoy en día he llegado de un sector tan vulnerable y llegar acá para mí uno se siente orgulloso, siente feliz, tiene muchos sentimientos encontrados, a veces a uno le dan ganas de llorar y decir wow, estas cosas plenas que a uno lo empoderan, que a uno lo forman, pero muy contento. Llevo muchas expectativas y espero dejar el nombre de mi universidad en lo más alto posible en ese territorio donde voy a estar en Bogotá.